Sonido Andromeda El sufrimiento que me embarga Siento pena aquí en mi corazón De que te machiaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor De que te machiaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor Yo sé que volverás Yo sé que te encontraré Y a ti mi amor perdón te pediré Yo sé que volverás Yo sé que te encontraré Porque tú eres la dueña de mi ser No pude vivir error por ese orgullo Ayuda de importancia no es tu amor No pude vivir error por ese orgullo Ayuda de importancia no es tu amor Quiero a ti decirte que te extraño Y añoro tu sonrisa y tu sonrisa y tu calor Quiero a ti decirte que te extraño Y añoro tu sonrisa y tu calor Yo sé que volverás Yo sé que te encontraré Yo sé que serás mi amor, tú, mi mujer Yo sé que volverás Yo sé que te encontraré Yo sé que te encontraré Yo sé que jamás te dejaré Yo sé que serás mi amor, tú, mi mujer Yo sé que serás mi amor, tú, mi mujer Sé que serás mi amor, tú, mi mujer Yo sé que serás mi amor, tú, mi mujer